¡Lenense! 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 Buenas noches, Cabanillas. El domingo empate frente al Condal. ¿Qué valoración haces del encuentro? Pues, pienso que salimos muy fuertes en los primeros diez minutos metiendo al rival en campo contrario, con un par de corners. Luego el partido se equilibró. Hubo un momento que se equilibró. Nosotros creo que ajustamos bien defensivamente. Dejamos pocos espacios. Y bueno, sabíamos un poco cómo nos podía jugar el equipo rival y la verdad que fue difícil que nos sorprendiera. Se puso el partido a favor de ellos mediante un penalti que hacemos en el área. y se ponen con 0-1. A partir de ese momento reaccionamos creo que bien. A pesar del gol en contra, supimos reaccionar rápido. Y bueno, la falta de Ernesto con finalización de Madeira nos hizo empatar rápido. Y creo que volvió el partido más o menos a estar muy nivelado. y creo que a última hora, en los últimos 5 o 7 minutos del primer tiempo, volvemos otra vez nosotros a tener un poco más la manija del partido. Cuando en los minutos anteriores pues quizás el con Dalsi fue el que llevó el peso del partido. pero bueno, también un poco a merced dejado por nosotros. Y bueno, nada, con 1-1 nos fuimos al descanso como digo, con mucha igualdad. Los últimos minutos, como digo, apretando, sacando otro par de corners y tirando una falta que hizo una buena parada chuslastra a Ernesto. Y nada, la segunda parte yo creo que ellos salieron un poquito más decididos a por el triunfo. Y a partir de esos 10-15 primeros minutos que tardamos un poco en ajustar sobre todo que nos estaban sacando un poco de sitio en cuanto corregimos esa situación creo que el partido volvió otra vez que empieza a estar nivelado. A ellos les anularon un gol en el momento que, bueno, están quizás un poquito más apretándonos. A partir de ahí creo yo que el gol que les anulan a ellos nosotros volvemos otra vez como digo a tener el partido equilibrado y bueno, casi vienen las últimas jugadas de gol en los últimos 5-10 minutos de partido en las que yo creo que pudo pasar de todo pudimos conseguir nosotros el triunfo lo pudo conseguir el equipo visitante también al final fue de empate con esa pasión que tuvimos de Pablo mano a mano con chuslastra que hizo una parada buenísima también de reflejos y no menos cierto que ellos con un tiro de Juani por encima del larguero y a última hora con un pequeño despiste que tuvimos defensivo cuando Fasani envió el balón por encima del travesaño tocó un poquito por el larguero y yo creo que al final como te digo un empate que es un paso, es un paso corto pero bueno vimos que los resultados pues hay que mirarlo en plan positivo restamos un punto al Sierra restamos un punto al Mosconia sí que es cierto que nos acorta las distancias el Urraca se nos pone por delante el Tineo y con el Lugones pues seguimos a un punto pero realmente seguimos teniendo la salvación a un punto y faltan 10 jornadas ¿Qué crees que le pudo faltar a Lerense para que pase los 3 puntos en el día de este año? Pues bueno quizás pues ese factor digamos definición definir mejor definir mejor al final el partido creo que estuvo en las áreas y ninguno de los dos equipos estuvimos acertados en las ocasiones que tuvimos claras no hay que ni mucho menos tampoco nombrar la buena actuación que tuvo Chus Lastra con dos paradas buenas y creo recordar que Jano al menos también hizo una parada muy meritoria y también pues bueno méritos de los porteros y falta quizás de acierto de los futbolistas en el área y por eso se quedó el partido y la salida del domingo a Borraca es clave ¿Cómo se afronta el encuentro? Bueno de momento llevando la semana a ver cómo intentar llevar una normalidad a ver si somos quién a llevar una normalidad en la semana en el aspecto de de que bueno podamos entrenar con el máximo número posible de futbolistas que entrenemos todos a una buena disposición y que el viernes cuando llegue la hora de hacer la convocatoria pues al cuerpo técnico nos lo pongan muy difícil estos futbolistas y nada empezando la semana y trabajando con muchas ganas el grupo y nosotros de poder sacar un buen resultado en posada en posada del domingo